Ok mis amigos, vamos a ver este tema Que bonito es lo bonito, Lupe Borrón, oiga ¡Ale, Supremo! Con whisky, to' hielo y agua mineral Me consiento si se me antoja tomar Con música viejita, alegre, entonadita Y se amerita femeninas, ¿por qué no? El presente es un regalo del creador Hoy estamos, tal vez mañana no La tristeza envergece, la alegría rejuvenece Lo vivido es lo que me voy a llevar La vida es corta, refacciones no hay A fuego lento las cosas se hacen mejor Se disfruta y se multiplica el sabor Con un ojo al gato, el otro a mi plato En mi mesa ha comido la traición Tres amigos de confianza tengo yo Golba, chocos y una superona col Ellos me son fieles, si triunfo no les duele Y si fracaso con ellos puedo contar Mi trabajo patrocina diversión La feria se recupera, el tiempo no Mi pasión favorita a las mujeres bonitas Bailando se suben a la Rubicon Qué bonito es lo bonito disfrutar Música 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 ¡Gracias!